El gobierno dijo hoy que hasta el primero de febrero 3.3 millones de personas se han inscrito en el mercado de seguros. 55% de ellos son hombres, 45% son mujeres, pero no dice el informe cuántos son hispanos. Pero justamente hoy el presidente Barack Obama envió un mensaje a los latinos para que se inscriban. Univision tiene la primicia. Lourdes El Río nos muestra esta imagen en exclusiva. El departamento de salud anunció hoy que las inscripciones a Obamacare a nivel nacional aumentaron un 53% en enero. Más de 1 millón 100 mil eligieron planes, 27% de ellos jóvenes. En un mensaje especial para los hispanos, el presidente los instó a obtener una póliza de salud a través de Obamacare. Si usted es uno de millones de norteamericanos, incluyendo más de 10 millones de latinos que no tienen seguro médico, debería entrar a healthcare.gov o cuidadodesalud.gov. Infórmese en inglés o en español, dijo. Puede averiguar si es elegible para asistencia financiera para que su cobertura sea más accesible. Casi 6 de cada 10 norteamericanos sin seguro podrían tener cobertura por menos de 100 dólares al mes. Piense en quién necesita escuchar esto, agregó. Tu familia, tus amigos, tus vecinos. Dígales de las alternativas de cuidado médico disponibles. Una de cada cuatro personas elegibles para inscribirse son latinos y más de 8 millones son elegibles para asistencia. Es importante que se informen y hagan la prueba, dice la Casa Blanca. Texas, por ejemplo, y la Florida son estados que no han aumentado sus programas de Medicaid y hay personas que entonces no van a poder encontrar algo que es barato, pero sabemos también que hay mucha gente que sí va a poder. Una organización hispana crítica de Obamacare dice que resulta muy cara para los hispanos, especialmente los jóvenes. A pesar de todo el alcance en el mundo que le dan a la comunidad hispana, el usuario cuando llegue la hora de registrarse al programa va a ver que no lo puede costear, que no califica, que no tiene acceso a sus médicos y ese es el gran problema. El 31 de marzo es la fecha límite para inscribirse en Obamacare. Hay unos 10 millones de hispanos que son elegibles para participar. Aproximadamente la mitad de ellos tienen entre 18 y 35 años, son jóvenes y saludables. Para que la ley tenga éxito necesita que millones de jóvenes como ellos se inscriban. En la Casa Blanca, Lourdes Melusá, Univisión.